Tras haber asumido el cargo como nuevo director de UGEL ASCOPE el pasado mes de agosto, Ananías Carranza brindó algunos detalles de cómo se está efectuando el inicio de su gestión. Como toda institución, en proceso hay un conjunto de acciones que se han previsto, se han planificado y bueno, lo hemos encontrado en eso, ejecutándose todas las actividades previstas. Manifestó que ha realizado diversos recorridos por las diferentes instituciones educativas de la provincia, destacando que las principales carencias para los colegios se encuentran en los tópicos de infraestructura y saneamiento. Si bien es cierto, los actos administrativos se dan dentro del ámbito de la UGEL, sin embargo, la labor básicamente está en las escuelas, en los colegios y es lo que estamos haciendo nosotros, haciendo un proceso de monitoreo, es decir, un proceso de recojo de información para en función de eso orientar aquellas actividades que requieren de corregir, de mejorarla, de hacer que la labor, no solamente del personal directivo, sino de los maestros, sea mucho más eficiente. Y esto redunda en la mejora de los aprendizajes de los chicos, básicamente esa es la razón. En algunos casos, de repente un poco porque hemos recibido llamadas o visitas de algunos padres de familia, frente a situaciones particulares, y nos ha obligado a verificar en situ cómo están trabajando y a partir de ahí generar un conjunto de recomendaciones, un conjunto de sugerencias y acuerdos, en algunos casos solamente con el personal directivo y en algunos otros casos con todo el personal, en aras de que el trabajo en las instituciones educativas se vaya mejorando de manera progresiva. Ahora, en lo que es ACASCOPI, ¿qué es lo que más, digamos, piden estos colegios? ¿Qué es lo que más les hace falta? ¿Infraestructura, docente? ¿Qué es lo que más les hace falta? No, creo que una de las necesidades urgentes, urgentes, y a partir de ahí seguramente vienen las otras para poder atenderla, es el tema de saneamiento. Yo realmente me quedo sorprendido que tenemos un alto porcentaje, arriba del 60% de locales escolares que no están saneados, es decir, que no son los nuestros, que no son del Ministerio de Educación. Entonces allí nos falta todo y es bien difícil poder requerir el apoyo por parte del Ministerio de Educación, puesto que los bienes no están saneados, no corresponden al Ministerio de Educación, y ahí es difícil hacer una inversión pública. Entonces, creo que la principal tarea es una situación que a mí me preocupa y que estamos trabajando en aras de buscar el saneamiento de los locales escolares. Y a partir de ahí nos viene lo otro, por supuesto que sí. Encontramos un buen grupo de instituciones educativas que requieren mejorar la calidad de servicio en cuanto a mobiliario, en cuanto a equipamiento y otros en el tema de infraestructura también. Asimismo, indicó que se viene manejando con mucha cautela el tema de apertura para la plaza de docentes y que para inicios del próximo año se tendrá bastante en cuenta el tema de materiales para los colegios. Nosotros tenemos lineamientos generales que establece ya el Ministerio de Educación y en función de eso un conjunto de metas que hay que ir cumpliéndonos según los tramos establecidos. Ya tenemos algunos previstos para este año que vamos a empezar a trabajarla, pero referidos ya al 2017 y tienen que ver con el tema de materiales. Por ejemplo, para este año en relación a los años lectivos anteriores vamos a empezar en noviembre a hacer la distribución de los materiales que se van a utilizar en las instituciones educativas en el año 2017 en aras de que el buen inicio del año escolar 2017 se haga en mejores condiciones. De igual manera están en un proceso que los ha convocado el Ministerio de Educación la designación tanto de directores y subdirectores en aquellas plazas que están vacantes y que bueno, empezarán a ejercer el cargo a partir del primero de febrero del próximo año. Y nosotros formamos parte de este proceso en la medida que hacemos la evaluación de los expedientes, se establecen los cuadros y finalmente se realiza la adjudicación y la emisión de las resoluciones. Pero pasa lo mismo también con el tema de los especialistas de la sede. Hasta este año los especialistas se han hecho un proceso, se ha realizado un proceso de selección y un concurso solamente para encargo por año. Ya el Ministerio de Educación este año ha hecho una convocatoria de designación de especialistas que van por un espacio de tres años y que estamos igual en este proceso que también concluye en enero y ellos asumen ya el cargo a partir de febrero del 2017. De alguna manera no se estabiliza el trabajo porque ya cuando menos podemos proyectarnos con ellos dentro de un espacio de tres años, algo que no ha ocurrido en los años anteriores. Eso es básicamente lo que se tiene previsto. Sin embargo, adicional, nosotros estamos elaborando un proyecto que queremos trabajar con nuestros aliados porque educación no pasa solamente por las instituciones educativas o por la sede, la UGEL va mucho más allá, la familia, la comunidad y las otras instituciones como el Poder Judicial, como el Ministerio de Salud, como las municipalidades. Entonces estamos en este proceso de elaborar un expediente completo, un proyecto en aras de en los siguientes días consolidarla y exponerla a las autoridades pertinentes que nos ayuden a mejorar este proceso de educación que es bastante complejo.